llamada a ser templo, casa de oración, una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura, una oración que se hace vida, para que toda la vida se convierta en oración, Juan Pablo II. Hola, hola queridos hermanos, ¿cómo están? Feliz día en el Señor, gracias, gracias por sintonizar Radio Natividad 101.7 FM y a este su programa casa de oración, reciban un cordial abrazo de parte de todos los que vamos a estar aquí con mucho entusiasmo y cariño, bajo la bendición de Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, la parte técnica, nuestra amiga y hermana servidora, la señora Zayda del Carmen. Mi esposa Eglis, que les habla Iván, les damos la más cordial bienvenida, hola Eglis. Eglis del Carmen. Eglis del Carmen. No, Eglis Josefina, Eglis Josefina. Pero claro, Zayda del Carmen también, ¿verdad? No, no, ya no es Carmen, es Jacqueline. Claro, bueno, Jacqueline, bueno, hoy felicitaciones para todos los Carmen, Carmelos del Carmen, este, bueno, una bendición muy especial en este día, en este día en que celebramos una advocación de la Santísima Virgen María, muy antigua, muy querida, muy llamada, y yo diría que una de las advocaciones más arraigadas en nuestro pueblo, en nuestra cultura, por ejemplo, aquí en el estado Táchira. Sí, sí. La Virgen del Carmen, en verdad que sí, la Virgen del Carmen, este, de verdad que, pues, es un inmenso amor y gratitud hacia Dios, que él nos conceda la gracia de que hoy podamos compartir este programa, y le pedimos, como siempre, la gracia del Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo el que venga a iluminarnos, a guiarnos, a protegernos a nosotros y a todos nuestros seres queridos, que haga el Señor una coraza, así como, como esa coraza, como la lorica de San Patricio, la coraza de San Patricio, ¿verdad? Que es su sangre preciosa, Cristo delante de nosotros, Cristo detrás de nosotros, Cristo nuestra derecha, Cristo nuestra izquierda, Cristo sobre nosotros, Cristo debajo de nosotros, y Cristo dentro de nosotros. Pedirle al Señor que nos regale su paz, su amor, su sabiduría, su alegría en este día especial, en la fiesta del Carmelo, en que en muchas parroquias se está celebrando precisamente esta festividad, pero que bueno que también a raíz de esta pandemia, pues, no se celebra, a lo mejor de la manera que, como se acostumbraba, o como se, sí, como se acostumbra, que, pues, la Virgen del Carmen es la patrona, creo que de los marineros, es la patrona de los choferes, entonces, bueno, pues, se hacían. De los policías. Ah, bueno, se hacían aquellas caravanas y aquellas festividades bien bonitas a esta patrona, a esta, a la reina del cielo, pero bueno, sabemos, creemos, esperamos y confiamos, y le pedimos al Espíritu Santo, que bueno, que a través de la intercesión de la bienaventurada Virgen del Carmen, del Monte Carmelo, pues, el Señor nos mire con piedad, con misericordia, y pueda, eh, erradicar esta pandemia prontamente de la humanidad para que podamos hacerlo, seguir haciendo, Dios quiera que el próximo año, Dios nos dé la salud, nos dé vida, y nos dé, eh, la alegría de poder decir, ay, el año pasado lo dijimos, mire, ya este año estamos libres de pandemia, y podemos celebrar, este, con bombos y platillos a la Virgen del Carmen, ojalá, Dios quiera. Ojalá, así sea, amén, y así sea, verdad que sí. Y bueno, y entonces, que el Espíritu Santo, pues, nos ilumine, porque vamos a hablar de su esposa, y como siempre, cada vez que hay una fiesta de la Santísima Virgen María, y que coincide con nuestro programa, pues, lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, y lo hacemos, pues, para la mayor gloria de Dios, y para bien de nuestras almas. Así es, así es, y yo siempre lo he dicho, en mi casa, bueno, la mayoría somos, bueno, somos cuatro hombres, lo que pasa es que Leonardo se fue, está en Chile, pero es la reina de la casa, ¿verdad? La Virgen María. La Virgen María. Nuestra Madre del Cielo, eh, nuestra Madre Inmaculada para nosotros, porque así se llama nuestra casa, pero es la Virgen María, indudablemente, y hoy, como dice de iglesia, amigos, amigos, perdón, celebramos esta, esta fiesta, esta solemnidad de la Virgen María del Monte Carmelo, también, este, comúnmente llamada como Virgen del Carmen, o Nuestra Señora del Carmen, y es una de las diversas vocaciones de la Virgen María, su denominación procede llamado Monte Carmelo, en Israel, esto es muy importante escuchar, en la ciudad de Aifá, un nombre que deriva de la palabra camel, o alcarem, que se podría traducir como jardín, existe en el día de hoy, un, en activos órdenes carmelitas repartidos por todo el mundo, activos realmente, eh, muchos carmelitas por todo el mundo, y también nos dice por acá, eh, las cuales, eh, giran en torno a esta figura mariana, ¿no? Claro que sí, Iván, y fíjate algo, la Santísima Virgen María del Carmen, es la patrona de las fuerzas armadas, por eso hay que orarle a esta patrona, para que ella interceda ante nuestras fuerzas armadas, para que sean realmente de valor, este, de integridad, ¿verdad? Pero sobre todo, este, ¿cómo es? De la Virgen, o sea, devotos. De votos de la Santísima Virgen. De la Santísima Virgen. Y que sean personas, pues, como siempre, de, de integridad. Devotos y de imitar. Y de, exacto, imitar las virtudes, claro que sí. Yo sé que hay mucho, hay mucho, hay mucho dentro de las fuerzas armadas que aman a la Santísima Virgen María. Y bueno, entonces también es patrona de los transportadores, de los comerciantes, y es una de las devociones más populares en América, y ha sido la de esta, la Virgen del Carmen. Entonces, bueno, pues ya volveremos con más. Claro que sí. Vamos a escuchar música, al regreso venimos con más de Casa de Oración. Casa es Casa de Oración. Sí, continuamos en su programa Casa de Oración por Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 FM que nos escuchan en la zona norte. Saludos. Mira, Iván, y queremos, este, también felicitar a la orden de los carmelitas. Por supuesto, sí, es verdad. Bueno, que ya dijimos, tú dijiste antes, en el segmento anterior, que están dispersos, de verdad, esta orden por todo el mundo. Y nosotros aquí tenemos esa gracia, ¿no? De tener cerca de nosotros este sitio tan hermoso del Monte Carmelo, allí en, ¿cómo se llama ese sector? En la Casa del Padre. Es hermoso, hermoso. Como tengo tiempo que no voy, pero usted me olvidó. Ah, sí, ya le olvidó. Sí, pero hermoso. Muy lindo. Y de verdad que nuestra parroquia también. Y hermosas personas que allí hemos conocido, ¿verdad, Eglis? Estos hermanos que, bueno, ya han partido a la presencia del Señor y desde el cielo ruegan por todos nosotros. Sí, uno de ellos, el Padre Pepe Castañeda, de verdad, que Dios lo bendiga. El hermano Néstor, que Dios lo bendiga también. Y, bueno, podemos decir nuestra parroquia Santa Teresa, Santa Teresa de Jesús, una santa que renovó el Carmelo, ¿verdad? Reformó el Carmelo junto con San Juan de la Cruz y entonces, este, pues, bueno, de verdad que la espiritualidad teresiana que viene también de esa parte de los carmelitas, pues, es algo muy hermoso que deberíamos pedirle al Señor que nos ayude a nosotros realmente adentrarnos en esa meditación, en esa contemplación que nos lleva a tener a Cristo dentro de nosotros, a saber que Dios no está afuera, sino que Dios está adentro, dentro de mi corazón. Y que lo puedo recibir en cualquier momento, aun en estos momentos que no podemos estar en la Eucaristía, que a lo mejor las iglesias están cerradas, pero que lo puedo recibir espiritualmente, aun cuando no lo pueda recibir sacramentalmente. Entonces, fíjate, este nombre, pues, viene del monte, viene del monte Carmelo en Israel o Tierra Santa, como tú ya lo decías. A este monte se retiraba a rezar el profeta Elías y en una ocasión en la cual Dios había castigado a su pueblo rebelde con un verano de tres años. Elías estaba rezando en la cima del monte Carmelo y envió a su secretario a que observara en el horizonte para ver si veía algo. El otro volvió a contarle que se veía una pequeña nube. Con esto entendió Elías que ya iban a llegar las lluvias y, en efecto, la nube fue creciendo y se convirtió en una inmensa y muy provechosa lluvia que alegró enormemente a aquellas gentes que llevaban treinta y seis meses sin agua, ¿verdad? Sí. O sea, y luego, pues, se hizo como ese símil entre esa nube con la Virgen María. Cuando hay sequía en nuestro corazón, la podemos pedir a la Virgen María, Madrecita Santísima, tráenos esa lluvia del Espíritu Santo porque tú eres la esposa del Espíritu Santo. Eso está en la primera para que tengan en cuenta y lo puedan leer. Es muy hermosa esa cita bíblica Primera de Reyes dieciocho. La podemos compartir ahí en casa. Es muy hermoso lo que realmente nos quiere el Señor mostrar a través del relato de Primera de Reyes, capítulo dieciocho. La Iglesia Católica ha creído en esa nubecilla que apareció en el monte Carmelo. Era imagen o anuncio de María, la cual al aparecer en este mundo nos trajo la más bella noticia. ¿Cuál es la más bella noticia, eh, Gris, amigos? La de que con ella, por medio de su Hijo Jesucristo, nos llegaría la más grande y provechosa lluvia de gracias sobre todos nosotros. Pobres pecadores. Carmen significa tierra fértil. Se produce muy buenos frutos. Esa es la devoción a Nuestra Señora del Carmen. Qué bonito, ¿no? Claro. ¿Qué significa Carmen? Este, tierra de, de qué? Tierra fértil. Tierra fértil. ¿Por qué? Porque era un jardín. Eso. La Virgen es un jardín. Nosotros tenemos que hacer esos jardines para el Señor. Desde hace muchos siglos se reunieron en el monte Carmelo varios monjes a rezar y hacer penitencia y la gente los llamaba los carmelitas. Estos religiosos le tenían una gran devoción a la Virgen Santísima y le erigieron un templo en esta hermosa montaña. Pero en el siglo XI llegaron los maometanos, terribles enemigos de la religión católica, y destruyeron todo a sangre y fuego. Muchos monjes murieron mientras cantaban himnos a la Santísima Virgen, pero algunos lograron huir y embarcarse y llegar hasta Italia. Allá empezaron a propagar la devoción a la Santísima Virgen y las gentes los seguían llamando los carmelitas. Ahora los padres carmelitas y las hermanas carmelitas siguen propagando en todas partes la devoción a Nuestra Señora. Sí. Entre los monjes llegados al monte Carmelo hubo uno que se hizo célebre por su santidad, por su gran amor a la Virgen y sobre todo por una aparición que recibió. Fue San Simón. San Simón Stock. 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 Ya vamos a escuchar música. Dice la tradición que un 16 de julio de 1251 la Santísima Virgen se le apareció y le prometió su conceder ayudas muy especiales a quienes lleven el santo escapulario. Aquí es cuando viene la devoción al santo escapulario. Como un acto de cariño. Escuchen. Un acto de cariño y devoción de honor a la Madre de Dios y con deseo de convertirse y llevar una vida más santa. Fíjate, tan importante, ¿no? No es que pensemos que porque tenemos el escapulario colocado en nuestro cuello ya estamos salvos o no tenemos que hacer este sacrificio. No, no, no. Nada de eso. Aquí está clarito. Como un acto de cariño y devoción. Es un sacramental, no es un sacramento. Exactamente. Y con deseo de convertirse. Exactamente. Y llevar una vida más santa. Esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta en la verdadera devoción que lo hemos dicho en varias oportunidades acá. Vamos a escuchar música, ¿sí? Al regreso venimos con más de Casa de Oración. Ya volvemos. Tu familia es el tesoro más importante que has recibido. Cuídalo. Bien, continuamos. Así es. La familia es el tesoro más importante que Dios te ha dado. Y por eso es que familia que reza unida a Egris. Permanece unida. Y donde se reza el rosario. Nos falta lo necesario. Y cuántos tenemos que ponernos a rezar el rosario, ¿verdad que sí? Mucho. Mucho, mucho. Porque tenemos, hablando de ese monte Carmelo, ¿verdad? Que es jardín o tierra fértil que significa Carmen. Pues tenemos que pedirle mucho a Dios a la intercesión de la Virgen María para que esta tierra árida, esta tierra seca que es nuestra vida, nuestro corazón, pues sea fértil, se haga fértil, se haga productivo. Un jardín de rosas para el Señor. Para el Señor y para los que están a nuestro alrededor, porque nosotros tenemos que buscar también nuestra conversión. Dijimos en ese momento, cuando estábamos cerrando el cemento anterior, que esa devoción, ya empezando a hablar del escapulario, de este sacramental, ¿verdad? Como es este santo, este escapulario, es que no es solamente colocarnos en el cuello, y eso lo decíamos en un momento. O sea, no es pensar que porque yo voy a llevar un escapulario, una medalla, mucha gente piensa que eso es como un amuleto de la buena suerte, y eso no es así. Librenos Dios de nosotros pensar que es un amuleto, o que es algo de la buena suerte, o que no. Es un signo, o sea, fíjate, es algo tan representativo, que llevar un al cuello, un Cristo, una medalla de la Virgen, un escapulario, nos hace a nosotros, nos identifica como cristianos católicos. Y nos da una responsabilidad tremenda de nuestro comportamiento frente a los que están a nuestro alrededor, en nuestra casa, en el sitio donde vivimos, donde estamos, porque tenemos que dar testimonio de nuestra fe, no es cualquier cosa. Fe que nos debe llevar, ¿a qué? A una conversión, a un cambio de vida. Mira lo que dice acá, escuchen por favor, dice, la Virgen ella le dijo que el que recibiera el escapulario común, a San Simón, perdón, si tienes razón, a San Simón, que quien recibiera el escapulario común, signo de privilegio, que ella había obtenido para ellos, ¿para quiénes? Para aquellas personas que estaban allí, que eran orantes, que eran devotos a la Virgen, ¿verdad? Y para todos los que le honraban, ¿para quién? Para todos los que le honraban. Era un signo de salvación, una salvaguardia en peligro y una promesa especial de paz y protección hasta el fin de los tiempos. Y ella le decía, este será el privilegio para ti y todos los carmelitas, quien muera con él no padecerá el fuego eterno, es decir, el que con él muriera se salvará, se salvará. Los problemas que enfrentaron los carmelitas cesaron y le devolvieron el escapulario, o mejor dicho, y la devoción al escapulario se extendió rápidamente. Muchos milagros se han relacionado con el uso del escapulario. Sí, mira, muy pronto empezaron a notarse en todas partes las bendiciones y ayudas tan especiales que la Madre de Dios concedía a los que llevaban con fe y devoción el santo escapulario. Incendios que se detenían, inundaciones que se calmaban, tentaciones que se alejaban, pecadores que se convertían. En Francia, en plena batalla, el rey Luis XI vio que a un soldado le llegaba una flecha dirigida hacia su corazón y en cambio se le clavaba en el escapulario y no le hacía ningún daño. Inmediatamente el rey y todos sus generales pidieron el escapulario y se lo colocaron. Ya sabemos que lo que salva de los peligros no es el escapulario en sí, sino la fe en Dios a través de su madre, la Santísima Virgen María que protege y defiende a quienes lleven esa insignia como señal de aprecio y devoción que sienten por ella. O sea, es una señal de aprecio y devoción hacia ella, ¿verdad? Ahora la Santa Iglesia Católica ha declarado que el escapulario se puede reemplazar por una medalla de la Santísima Virgen y la Virgen Santísima sigue haciendo prodigios cada día en favor de quienes llevan con devoción el santo escapulario o su medalla y se esfuerzan por volverse mejores creyentes. Antiguas tradiciones narraban que la Santísima Virgen había prometido visitar en el purgatorio a sus devotos el sábado próximo a la muerte de ellos y concederles descanso. Por eso la devoción a la Virgen del Carmen está muy ligada a la devoción de las benditas almas del purgatorio. Que Nuestra Señora del Carmen siga protegiendo a nuestro pueblo y le consiga la gracia de convertirse y llegar a la santidad. Estamos leyendo, Negri, para que la gente sepa, el libro de Vida de Santos, ¿sí? De Padre Eliezer, ¿no? El Padre Eliezer Salesma. Ajá, y allí estamos tomando esto que estamos compartiendo con todos ustedes, ¿no? Es que indudablemente... Nos trajimos una biblioteca, mire, tenemos el Mes de María, tenemos la Sagrada Biblia, la Vida de los Santos, el Tomo 3, y tenemos las Glorias de María de San Alfonso María Ligorio. Que es una belleza de verdad lo que... Que ya vamos a leer de allí porque... Sí, pero ahorita nos vamos a escuchar música. Claro que sí. Antes recordarles que estamos hablando sobre el día de hoy, esta solemnidad, esta fiesta de la Virgen María en abocación de Virgen del Carmen o Nuestra Señora del Carmen. Muchos devotos. Un día hoy, normal, sin pandemia, era un día de fiesta, indudablemente para nuestra iglesia. Es un día de fiesta, pero digo yo, en las parroquias, ¿verdad? Pero bueno, ante las circunstancias que estamos viendo, pues no puede ser así. Pero nuestra devoción, nuestra fe, nuestro respeto hacia nuestra Madre del Cielo en abocación de la Virgen del Carmen, tiene que ser el mismo y mucho más todavía. Porque con ella, de la mano de ella, vamos a llegar a quién? A su Hijo Jesús. Vamos a escuchar música y a regreso venimos con más de Casa de Oración. Continuamos, continuamos cuando son las 5 y 31 minutos de la tarde. Nos decía en la música que dichoso es el hombre que confía en el Señor, ¿verdad? Dichoso es aquel que pone, pues, sus complacencias, sus deleites, el que espera, el que confía en él, a pesar de pasar por tribulaciones, por problemas, por angustias, por dificultades, pues es dichoso, le irá bien en todo, será feliz. Dichoso que es el que es feliz, ¿verdad que sí? Y fíjate que en el libro de las glorias de María de San Alfonso, María Ligorio, nos dice, bueno, hay unas cosas muy lindas, yo quería empezar por esto que me llamaba mucho la atención en uno de sus capítulos que dice, María es toda ojos para compadecerse de nosotros y socorrernos. Entonces, mira, o sea, ella es toda ojos, ella está pendiente, ella tiene sus ojos bien abiertos, pero para compadecerse de quien la llama de corazón sincero, y por eso era que hablábamos también del escapulario y de la medalla, que es como un detallito, como decir, mira, yo quiero, yo le pertenezco a ella, o sea, yo soy de ella, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir como esa medalla, ese escapulario. Y a San Epifanio le preguntaron un día, dice, San Epifanio llama a María, aquella que es toda ojos para socorrer a los infelices de este mundo. Cierto día, al exorcizar a un poceso, el exorcista preguntó al demonio, ¿qué hace María? Y dice, baja y sube, respondió el enemigo. Yo sé cómo es eso, que baja y sube. Quería decir que la benigna señora baja constantemente a la tierra a traer gracias a los hombres y vuelve a subir al cielo, a fin de alcanzar el divino beneplácito para nuestras peticiones. Con razón, pues, llama San Andrés Abelino a la Santísima Virgen, la administradora del paraíso, pues continuamente está ocupada en negocios de misericordia, en alcanzar gracias para todos, para los justos y para los pecadores. ¿Qué hermoso, no? Qué lindo, ¿verdad que sí? Sí, claro que sí. O sea, ella es la que baja y sube, baja y sube, está constantemente, mira qué lindo. Así como en vida, en esta tierra, cuando le dijeron a ella que su prima Isabel estaba embarazada y ella salió presurosa a ir a atenderla, igualmente ella no descansa ni en el cielo. O sea, ella está pendiente, subiendo y bajando, subiendo y bajando. O sea, bajando, trayéndonos gracias y subiendo para llevar nuestras peticiones ante la presencia de Dios. Entonces, ella está ocupada a cada momento. Y ella siempre también está allí, Eglis, como dice, es todo ojos para nosotros. Y es así, ella es así, pero también es todo oídos, ¿no? Podríamos decir, porque también escucha nuestra súplica, nuestro ruego, para que interceda, para que ruegue por nosotros ante su Hijo amado, nuestro Señor, el que nos salva, el que nos libera, el que, bueno, el que nos da tantas bendiciones y tantas gracias, nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, cada quien, si abrimos la línea telefónica, seguramente mucha gente puede llamar y puede dar un testimonio de la Virgen María, indudablemente, seguramente que sí, pero no lo vamos a hacer, por supuesto. La cuestión es que, sí, habrá que hacer un programa muy especial, porque cuántas bendiciones y cuántas veces nuestra Reina, nuestra Señora, ha suplicado a su Hijo por cada uno de nosotros. A ver, cuántas personas, a través del Santo Rosario, Eglis, amigo, no han pedido un favor a la Virgen por la intercesión de la Virgen María ante su Hijo y Él ha dado el milagro, o sí, ha dado el milagro. ¿Cuántas personas? Yo les digo algo rápidamente. Igualmente, Iván antes de Cristo, más perdió que Hijo, en ver, a través de las súplicas, por supuesto, del rezo del Santo Rosario a la Virgen, ¿verdad?, para que Iván se diera cuenta del error que estaba cometiendo. Bueno, fueron escuchadas, indudablemente, y el Señor hizo el milagro. Y veintipico de años, hoy todavía sigue haciendo el milagro, ¿verdad que sí, mi amor? Claro que sí, la Santísima Virgen. Porque ella es todo oídos también, todo ojo, pero también es todo oído. Cuando hay una oración sencilla, humilde, como es el Santo Rosario, pero con fe y con esperanza de que lo que estamos pidiendo, lo que estamos rogando a través de ese rosario, de tantas rosas que le colocamos a la Virgen. Esa corona de rosas. Esa corona de rosas que ella nos ayuda intercediendo ante su Hijo para que nos conceda la gracia que tanto necesitamos. Pero hay que hacerlo con fe, con fe y con mucha oración. ¿Qué hacían los carmelitas, Eglis, ante esas persecuciones y ante todo esto? ¿Qué hacían? Orar, dice aquí. Ahorita lo que voy a leer. Orar, orar. Suplicaban de rodillas. San Simón los, San Simón, ¿no? San Simón esto, sí, claro. Lo hacía. Y es cuando ella da esas promesas. Claro. A las tienes ahí, ¿verdad que sí? ¿Cuáles son? No, bueno, ahorita vamos a escuchar ahorita música. Eso la podemos hacer. Uy, tan rápido se nos fue. Sí, es que, pues, tú sabes. Bueno, pero es allí donde tenemos que darnos cuenta. La verdadera devoción a la Virgen María y ahorita en la vocación de Nuestra Señora del Carme. No es solamente el rosario, aunque es un sacramental, indudablemente nos ayuda, pero tenemos que hacerlo con fe, Eglis, y creyendo indudablemente en las promesas que nuestra Madre del Cielo nos da para los que portamos ese escapulario con fe y con devoción. Y, por supuesto, teniendo una vida de cara a Dios. Claro, esforzándonos. 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 Esforzándonos porque... Es lo que el Señor ve, el esfuerzo, el sacrificio. El sacrificio. Vamos a escuchar música y a regreso venimos con más de Casa de Oración. Se llama Casa de Oración. Bien, continuamos. Poropo, poropo, poropo. Continuamos, continuamos. Menos mal que esto no salió al aire, ¿no? Sí. Cuando están escuchando música. Pero bueno, ese es el Espíritu Santo. Mira, tú sabes que hay algo muy hermoso precisamente en este libro de las glorias de María. Este, cuando hablamos que la Virgen es toda ojos, ¿verdad? Decía San Ricardo de San Lorenzo que los ojos de la señora miran tanto a los justos como a los pecadores porque los ojos de María son ojos de madre. Y una madre no solo mira a su hijo para que no caiga, sino también para levantarlo cuando cae. Entonces, una madre pues está pendiente de todo eso, del justo y del pecador, del que está fuerte, pero el que está débil también, del que está levantado, pero el que está caído también. Bien, entonces, esos son los ojos de la Santísima Virgen María. Y vamos a hablar entonces algo ahí del escapulario. Sí, no, que hace un momento sí que vimos que las promesas, ¿no? Para los que tienen el escapulario son dos, muy interesantes. Dice, la promesa que la Virgen del Carmen a San Simón Xto'o fue que quien muriese con el escapulario no padecerá el fuego eterno. En otra aparición al Papa Juan XXII prometió sacar del purgatorio a las almas que muriesen piadosamente con el escapulario en el sábado siguiente de su muerte. Qué lindo, ¿verdad que sí? Y mira, este, María socorre a sus devotos en el purgatorio. Fíjate que el cuadro o la imagen que uno más recuerda de la Virgen del Carmen es aquella donde está ella en su trono y abajo están las almas del purgatorio, pues suplicándole a ella, a la Reina del Cielo. Entonces, María alivia a quienes padecen en el purgatorio. Muy dichosos son los devotos de esta piadosísima madre, porque no solo en este mundo los socorre, sino también en el purgatorio los ayuda y asiste su protección. Más aún, hallándose aquellas almas más necesitadas de alivio, porque allí son más atormentadas sin que puedan ayudarse a sí mismas. Esta madre de misericordia se empeña mucho más en socorrerlas. Dice San Bernardino de Siena que en aquella cárcel de esposas de Jesucristo, María tiene cierto dominio y poderío, tanto para aliviarlas de aquellas penas como para liberarlas de ellas. Y en cuanto aliviarlas, el mismo santo, aplicando aquellas palabras del eclesiástico, dice que ellas las visita y las socorren sus necesidades y penas a sus devotos porque son sus hijos. Esto lo hace haciendo un símil con lo que está en Siracides 24.6. Entonces lo aplica precisamente a la Santísima Virgen que ella visita y socorre en sus necesidades y penas a sus devotas porque son sus hijas a todas las almas. Entonces, bueno, de verdad que tenemos que pedirle a la Santísima Virgen María que nos ayude, que nos ayude a ser buenos hijos, buenos hijos de ella. Pero acordémonos esto y siempre lo hemos repetido, como decía Iván hace un instante, el que es verdadero devoto de la Santísima Virgen María es aquel que está a los pies de Cristo porque no hay una verdadera devoción de María que nos aleje de su hijo. Al contrario, al contrario, la verdadera devoción a la Virgen María es la que nos lleva a su hijo Jesús porque ella siempre nos va a decir, hagan todo lo que él les diga. Entonces, para ella lo más grato, lo más bonito, lo más hermoso, lo más honroso para ella es que seamos hijos o que obedezcamos a su único hijo, o sea, a su hijo unigénito, a su primogénito, porque nosotros también pues somos sus hijos, ¿verdad? Claro que sí, el Señor lo hizo en la cruz. Exactamente, somos sus hijos ahí que nos parió con dolor en la cruz, pero ella tiene su hijo primogénito, entonces tenemos que ser hijos amadísimos de su hijo también primogénito. Claro, y con mucho amor pedirle a ella y suplicarle, ah, bueno, tenemos que morirnos para buscar las gracias de la Virgen María, sobre todo la Virgen. No, 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 ya, ya, en este momento, ¿verdad? Es en este momento que tenemos que pedir, orar para que ella ruegue e intercede por nosotros. Y nuestra madre, en la vocación de la Virgen del Carmen, hay una súplica, Eglis, para tiempos difíciles, y voy a compartirla ya casi finalizando el programa, es muy corta. Y que todos la repitamos mentalmente en este momento en nuestros hogares, donde estemos, repitámosla mentalmente, por favor. Sí, dice así, muy hermoso, dice, súplica para tiempos difíciles. Tengo mil dificultades, ayúdame. De los enemigos del alma, sálvame. En mis desaciertos, ilumíname. En mis dudas y penas, confórtame. En mis enfermedades, fortaléceme. Cuando me desprecien, anímame. En las tentaciones, defiéndeme. En horas difíciles, consuélame. Amame, con tu corazón maternal, amame. Con tu inmenso poder, protégeme. Y en tus brazos, al respirar, recíbeme. Virgen del Carmen, ruega por nosotros. Amén. Amén, 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 amén. Bien, hemos llegado ya al final por el día de hoy, nuestro programa Casa de Oración. De verdad, muy hermoso, muy hermoso, porque hablamos de la esposa del Espíritu Santo, de nuestra madre, la Virgen María, hoy en la vocación, en esta fiesta del Carmen. Para todos, una vez más, felicitaciones a todas las Carmen, ¿verdad? En nuestra parroquia, ¿verdad? En nuestra parroquia, porque está, por supuesto... En la comunidad eclesial de base, Virgen del Carmen. Ah, sí, un abrazo y un saludo para todos ellos. Bien, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, en la parte técnica, nos acompaña nuestra hermana, la señora Zayda, frente a los micrófonos... Zayda del Carmen. Frente a los micrófonos, Egris del Carmen y su servidor, Iván. Decimos, Dios le bendiga y hasta pronto. Gracias por regalarnos un espacio en sus hogares. Pongamos en práctica lo aprendido y hagamos de nuestra familia un cielo en la tierra. Dios los bendiga y hasta la próxima.